Las cifras oficiales de Cornare indican que durante la época de fin de año y lo que va corrido el 2019 se han presentado nueve incendios forestales. Según lo indicado por Diana Henao, jefe de la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo de Cornare, la principal causa por la cual se generan incendios en estas temporadas de calor es la falta de respeto ciudadano. Toda acción, aunque parezca insignificante, como hacer una fogata o lanzar un globo con mecha, es susceptible de generar un incendio, ya sea grave o de baja incidencia, porque las masas forestales están completamente secas. Además de las alertas por las causas de las conflagraciones, Henao indicó que los municipios de Abejorral, San Luis, Río Negro, San Vicente, El Carmen, Marinilla, La Unión y El Retiro presentan mayor riesgo de registrar incendios, sea por la cantidad de masa forestal que tienen o por el registro de eventos desafortunados en el pasado. Si una persona escogida infraganti en elevación de globos o produciendo quemas, será sometida a un proceso sancionatorio que generalmente terminan en la imposición de una multa económica, agregó Henao. Lo cierto es que las campañas de las autoridades siguen orientadas a concientizar a las personas de que aún quedan días de sequía y que la amenaza de que se presenten nuevos incendios forestales aumenta.